César Empecé con pico y pala, escribir lo que pensaba Hoy mantengo vivo a Sagat, me quieren quitar mi libertad guiada Me has visto solo en la portada, no era yo, eras mis ganas De llevarme un susto y nada, mejor cantar la grada Un tributo a Pentagrama, nada por muerto como Osama Los pájaros de acero se estrellarán en tu ventana Un adiós al miedo en cada entrada, no era Dios, eran sus balas Aquel diablo se rindió, nunca intuyó quien disparaba No estoy jugando a otro nivel, pero hoy lo fino El oído adaptado a los sercios, decibelios pasados que forman gratos recuerdos No puedo ceñirme al papel, yo no sé que ser rapero, solo sé llevar el tempo al compás Con el ritmo muevo el cuello, es como al principio pero más depurado Como más despierto, asumiendo en que se basa el juego en verdad Respeto, unidad, esfuerzo, conocimiento Cacapullo, píllalo, si no fluye tíralo Aprende la forma tan seria, no es tu feria, vende mierda bro Si condenso la experiencia y la respaldo con las ganas del novato Con los tratos y con el rap, puta seriedad de narco por el bunker 24-7 Río de tinta donde te sumerges, poco rap y mucha pose vende Mucho colegueo y lo más, pero la verdad que su trabajo ofende Mira el choque de energía que se amplía como el kid en mute En días como hoy donde cada profecía se cumple Mi manía se luce en cada teoría luce Hermente de Lee Cooper, hardcore y melancolía a tope Son 30 cumples, descubre al genio que se pudre Solo incomprendido, con sentido solo por derrumbes Emocionales para reflejados que se hunden No son renglones, son lingotes que con flow se esculpen No voy a insultarte, voy a vacilarte con flow Desde que llevo en el cuerpo y nunca lo saco salvo para el hip hop En cada línea va mejor, en cada trazo acentuando placer y dolor Unísono, vida de transeúntes sin pisar escenario ni jazz Pa' ir con los colegas, solo escucho mierda en casa en el coche Y hago estos temas, no lo entreno, me reitero Grabo nada más que me escribo la letra y la escribo aún en menos Así, no saben dónde tienen la cara, mi estilo no para Maduro, pichilo, derrama, apuro cada línea Es consecuencia del ayer que hoy emana Lo importante es mi sed, mis ganas no descansan Respalda el saber, la experiencia necesaria Poco nivel, mucha arrogancia Me la sudan tus medios baratos Algunos compran difusión con falda Con mi alianza no hay trato, va a plina, a larga Se lo debo a Alberto, se lo debo a Luis, se lo debo a Ernesto También al David, se lo debo al Dexto Me lo debo a mí, y a Dele Barrio en el mic invirtiendo Si no traes al bunker la shit, es como si estuvieras quieto No siempre fue así, pero siempre fuimos serios Solo va pa' quien lo entienda, no está en venta a mi criterio Sin respeto no llegarás muy lejos Si Dios ni ala no te responden Puedes entrar en proyecto hombre dando ejemplo